No, ya se peló el vato, güey. Sí, eso te iba a decir, güey. Justo eso te iba a decir, güey. No, no, la verga revista, verga, en qué quiso. No, 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 no. y yo no estoy porque cada un chico y yo me voy a hacer un pedo a los demás Por acá hay vergaso Ah, ahí enfrente Arriba Vale, vale, vale No, 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 no Hijo de su puta madre Me cago Me faltó este lado cabrón Me faltó este lado No te tocaba carnal Me faltó este lado Maldita tostadora No te tocaba carnal 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 No te tocaba carnal